Este es el capitán Irianto. Vamos a ver la pelota. Llega la indicación del árbitro. Se mueve el balón de la bomba central del estadio honorario en el salón de Provence. Aimee Macías y quien le sale a José Hernández con la edición número 45 del torneo Esperanza de Toulon. Manejando la pelota el equipo brasileño. Saltando líneas. Se juegan mitades de 40 minutos. La primera de Brasil. El toque es en medio. La primera media vuelta en el intento. Miseta número 20 para Gabriel Novaes. El balón largo Novaes que aparece. Le gana la espalda lateral. El central tiene que llegar a cerrar. Este es el capitán Irianto. Después se termina haciendo toda la jugada individual. Marquinhos Cipriano. Para que termine definiendo. José, te decía, son realidades muy diferentes. Viene de dos años de suspensión. Indonesia no ha participado en ninguna categoría, en ningún evento futbolístico. La sanción FIFA recién se la levantó a final del 2016. Este es el primer torneo, entre comillas, oficial. Porque termina siendo un torneo de exhibición. Que Indonesia está jugando. No participó en las eliminatorias asiáticas. No ha participado en la selección maviola en la eliminatoria del mundial. Y están preparándose para los torneos. Sub-16 y Sub-19 del 18. Es decir, tienen un año todavía para recuperar el ritmo futbolístico. Por ahora, en el primer minuto y medio de juego, lo que se nota cuando vemos al técnico brasileño, Carlos Lemus. Este señor es el que clasificó a la Sub-17 al mundial de la India, que se jugará en octubre. Buena pilota filtrada por la derecha. Gabriel Nováez cae en el área. Sele el arquero Riyandi. Se queda con el balón. Lo primero que puedo notar en los primeros dos minutos, hay mucha diferencia en lo físico. Y también vamos a ir notando a medida que avance el partido en lo técnico. Brasil es una potencia. Y todos estos jugadores que son el Sub-19, Sub-18 y Sub-19, son jugadores que ya están bajo la disciplina de equipos profesionales. No necesariamente haber debutado en primera, pero juegan en equipos profesionales. Atención con Pablo Vítor. Remate de sur de Riyandi. Recibe muy bien el balón y hasta ahora todo Brasil. Son tres llegadas de Brasil. Lo puede esperar también, ¿no? Son tres llegadas de Brasil, todas por banda. Es decir, es imponiendo condiciones y haciendo marcar un poco las diferencias. Y mira cómo se para Brasil, de media cancha hacia adelante. Creo que hay cuatro o cinco jugadores. La presión es bastante alta con mucha gente. Balón por la derecha. Intentaba Rifa. Hay falta. Falta sobre Iqbal. Juega rápido. Vikri. Recupera la pelota a Pablo Vítor. Juega hacia atrás. Hay Rangel con el balón impresionado. Quiere pisarle. Me parece que se lesiona. Le toca en el... ¿Gemelo? Sí. Quizás le tocó, lo golpea un poco en el nervio. Y por eso te hace un poco la paralítica. Aunque es bastante abajo, ¿no? Para que te haga la paralítica. Se termina tomando en la parte posterior. Pero está ya reincorporado Michael Rangel. Aquí vemos al jugador con la camiseta número 6. Lateral izquierdo. Este es el técnico de Indonesia. Hidra Sijafri. Le recordamos, son tres grupos de cuatro naciones. En este grupo C, también está República Checa y Escocia. Me decía, ¿cómo quedaron a primera hora? Le ganó República Checa 3 a 2 a Escocia. Escocia venía ganando hasta el 57, 2 por 1. Y después terminó remontándole la República Checa. Buena pelota filtrada para Paolo Vítor en el área. Cae, ¿qué dice el árbitro? Que no hay falta. Bien la marca de Harris. La presión de Gabriel Lováez. No permite el despeje defensivo. Van mucho al hombre. La última línea de Indonesia. No juegan a cerrar espacios. Y no tratan de hacer una marca personal. Y por eso siempre les termina sobrando un hombre de Brasil. Por ahora todo por banda. Los del equipo brasilero, Paolo Vítor. Y Marquinhos Cipriano, los protagonistas. Harris. Te vuelve la pelota con Encamal. Finsa. Siempre por el lado izquierdo. Se le escapaba el balón. Mucho nerviosismo en Indonesia. Me parece que también es normal. Ya lo decía Jaime Macías. No participan en torneos internacionales. Esta es una linda oportunidad para ellos. Para mostrarse. A ver si viene el número 10. Víctor Víctor. Enganchó. De zurda levanta la pelota. No puede sacar la pelota. La defensa de Brasil. Rifa. Intenta el mediocampo brasileiro. Un poco de confusión. Finalmente se termina apoyando. Y resuelve muy bien. Y riendo. Vemos que Brasil tampoco es un equipo que está presionando mucho. No sabe. Sabe las debilidades de su rival. Y no gasta energía en intentar presionar y forzar el error. Vábalo Víctor. Pedía la pelota Fabricio Ollá. Va pasando Michael Rangel. Decide tocar hacia atrás con Vinicius Costa. Balce. Balón levantado. Cruzado. Cerca del borde del área. Ollá para Michael Rangel. El centro. Muy bueno. Era el primero para Brasil. Vuelve a llegar con mucha claridad. La selección brasileira. Malta, señores. Clarísima sobre Gabriel Casú. Y más allá de la falta que fue clara, José, es un poco el resumen de lo que marcábamos antes. Va a hacer una marca al hombre Indonesia. No a la posición. No es un equipo que tácticamente se para bien y cierra espacio. No. Va a marcar al hombre. Entonces eso te crea una mayor posibilidad de cometer. Faltas. Michael Rangel. Se apoya con ella. Lo marcan tres. Arrastra marcas. Encontró a Vinicius Costa que quiere llegar por la línea del fondo. Le sacan el balón sobre el lateral. Será saque de manos. Muchos decían que venía Vinicius, el del Real Madrid, acá este torneo de Esperanza de Tulón. Pero no, este es Vinicius Costa. Sí, sí, sí. El otro es Vinicius Junior. Es menor. Y Vinicius Junior estará en el Mundial Sub-17. Que se juega en octubre. Hay muchos nombres en común en Brasil. Marcos Cipriano. Recupera la pelota de Indonesia. Atención, a la contra puede ser. Me da la sensación de ser un equipo liviano, pero también rápido. Intentaron llegar con Vinicius. Ahora, Indonesia me parece, Jaime, que tiene que cuidar mucho la posición del balón. Porque jugarle de tú a tú a Brasil, no creo que sea la mejor idea. Sí, me parece que tu idea y tu planteamiento, me parece que es el correcto. Es la mejor forma que puede jugarle a Brasil. Ahora, este equipo tiene la capacidad de controlarlo. Una cosa es saber que eso es lo correcto, otra cosa es poder hacerlo. Y es un equipo que, la sensación que nos da, es que tiene muchos problemas para hacerlo. Por eso, abusa un poco de tocar hacia atrás. Y cuando intenta ir un poco hacia adelante, termina siendo más individualista que otra cosa. Ahora no muestra ninguna prisa Indonesia. Tocando la pelota en la línea del fondo. Kamal se mete entre los dos zagueros centrales. Ahí está, forzando el error Brasil. Y se equivocaba el capitán Irianto. Es una presión media la que ejerce Brasil. Y con esa presión media, ya los llevas un poco al error. Creo que si Indonesia llega en algún momento a complicar el arco de Brasil, será más por una individualidad de una jugada puntual que por hacerlo de forma colectiva. Aunque a Brasil le tiene Walsy. Con su arquero, medio laro. Este es Gabriel Oliveira. Siempre por la izquierda con Michael Rangel. Atención, se le desmarca a Paolo Vitor. Rangel quiere pasar. La entendió muy bien la jugada Rifa. Nos bajan los brazos, Indonesia. Ultraofensivo. Rangel en esa jugada puntual de ir muy adelante. Obtiene con quien jugar. Se apoya con Michael Rangel. Oliveira. Son 10 de este primer tiempo. 0-0 por ahora Brasil-Indonesia. Edición 45 del torneo Esperanza de Toulon. Qué buena pelota para la izquierda. Paolo Vitor va a pasar a Michael Rangel. Muy largo el pase. Línea del fondo. Sacó el centro igual. Pasado el servicio. Firzal la deja salir nada más. Bastante malo el centro de Rangel. Era una jugada que iba un poco más por interior. Lo complicó Paolo Vitor. Porque se la tiró muy abierta. Y después no le quedó otra opción. A lateral. Es de meterla al área. Y así con esa complicación lateral del Flamengo. No divide la pelota Indonesia. Eso me gusta. Sí, espera mucho. O por lo menos no la divide de entrada. Es decir, no la manda larga. Por miedo a perderla. Brasil históricamente es una de esas selecciones que te deja jugar siempre. Sí. En todos los niveles. Sí, y creo que en la mayor eso ha ido cambiando. Pero transmitir eso para abajo es difícil. Lo que pasa es que esta generación viene a darse un golpe muy fuerte. Porque no pudo clasificar al Mundial Sub-20. Despidieron al entrenador. Y esta generación, esta selección que están trayendo acá es una Sub-17, Sub-19. Pensando en el Sub-18, en el Sub-20, perdón, del 19. Es decir, en el 18 no hay competiciones para esta selección. Entonces están trayendo jugadores dos años menores para que lleguen con 20 años al 2019 y puedan ahí clasificar al Mundial y a los Olímpicos. Por parte de Sudamérica es el Mundial Sub-20. Clasificaron Uruguay, Venezuela, Argentina. Y Ecuador. Y Ecuador, correcto. Ya quedaron eliminados tanto Argentina como Ecuador, Venezuela y Uruguay. Están en cuartos de final. Se esperaba más de Ecuador, ¿no? Sí. Pero es un poco el talón de Aquiles que ha tenido Ecuador en los últimos años. Bueno, no, no en los últimos años, históricamente. Lo que fue muy raro que pasó en Sudamérica es que se jugaron seguidos, ¿no? Sub-17 y Sub-20. Y al Sub-20 fue Ecuador, como te decía, Ecuador, Argentina, Uruguay y Venezuela. Y al Sub-17 fue Colombia, Chile, Paraguay y Brasil. Es decir, fueron... Solamente Perú y Bolivia no fue ninguno. Los otros ocho países metieron a sus elecciones a los Mundiales. Recuperó la pelota para Chile, atención, ¿eh? El error. Gabriel Nováez se barra a tiempo. Paolo Víctor le pega. Arriba. Eso parece a William, ¿no? Sí, tiene un parecido a William. Le fueron abajo a Nováez. Acá la recuperación. Intentó salir por bajo Indonesia. Robaron la pelota. Se barriaron hacia el medio del campo. La pelota quedaba jugada. Y la única parte en la que estuvo bien es que no le dieron el ángulo a Nováez y lo obligaron a forzar la jugada hacia izquierda. Hacia derecha había un poco más de espacio. Jamal, sueldo. Desde el fondo para Indonesia. Permite un poco de espacio Brasil y ahora Indonesia tocando la pelota en el centro con Iqbal. Qué buena pelota por la derecha. Llegó a tiempo el defensor central de Brasil. Paolo Víctor que no puede recuperar. Iqbal de nuevo. De los más habilidosos en Indonesia este número 6, ¿eh? Ese 1, volante interior. Hace mucho el juego en vertical. Y va de la mano de lo que comentábamos. Más allá de que la intención es ser posesivo y llegar al arco rival, llega a un punto donde no puedes. Y son los interiores los que terminan encarando hacia adelante. La recuperación de este número 8, Suleiman. Viene Harris con su capitán hiriendo. El que pide la pelota es Kamal. ¡Rifa! No forza la jugada de Indonesia. Cuando ve que no hay por dónde, se apoyan, retroceden e intentan por el otro lado. Y ahí es donde Brasil puede presionar un poquito más. Porque están dejándolos salir o les están dejando comenzar muy fácilmente. Kamal hiriendo. Firza. Tocando de primera. La perdió Iqbal. Y ahora se viene Brasil. Regresaba a tiempo Andika Firza. Ahora, mentalmente, también están muy preparados estos jugadores de Indonesia. No le tienen miedo a ese color amarillo. Siempre he pensado que cuando estás en estas edades y no has llegado a la madurez, más allá de que tú respetes al rival, llega un punto donde lo subestimas. Y es más fácil encarar un partido con ese miedo a saber que tu rival es superior, como le pasa a Indonesia, que poderlo encarar con la seriedad cuando te sabes infinitamente superior. Sacó muy bien la pelota. Jugador con la camiseta número 5 de Indonesia, Harris. Es un equipo que basa su rendimiento en lo defensivo. Gabriel Oliveira para Walze. Por la derecha Emerson ha aparecido. Ha aparecido muy poco. Y ahora Indonesia de nuevo con el balón. Casi roba la pelota Brasil. Coloca presión, pone presión. El arquero se toma su tiempo. Rey Yandy. Y va la tensión con velocidad. Se viene por la izquierda. No llega ese balón. Está desgastándose mucho Indonesia. Está bien. Se juega menos tiempo, ¿no? Pero está haciendo un desgaste muy importante. Brasil dividiendo el balón. Eso está raro, ¿eh? Kamal. Por arriba va a ser muy difícil que gane Indonesia, ¿eh? Los dos sagueros. Bueno, los cuatro sagueros de Brasil de muy buena estatura. Emerson ha aparecido. Se le entrega a Gabriel Cazú. Así se llama, ¿no? Es que José está diciendo que apareció a pedir la pelota. No, así se llama. Ha aparecido poco, eso sí. Sí. Bueno, individual. El remate potente, pero completamente desviado. Por bando, Marco Cipriano. Con acumulación de gente. Está defendiendo un poco a Indonesia. Y eso le está complicando a un Brasil que no es un gran colectivo por ahora. Si no es un equipo con muchas buenas individualidades. Entonces, cuando tú le agrupa a gente, siempre el número de defensores va a sobreponerse al único hombre que transporta la pelota. Camal en la salida. A media vuelta es de Vickrey. No lo deja pasar Gabriel Cazú. Se viene Brasil, atención. Maneja la pelota Fabricio ya. Por la derecha, Marco Cipriano. El centro para Paolo Víctor. Paolo Víctor no puede rematar. Quedó la pelota ahí arriba. Y no se dio cuenta el defensor. Bueno, no el defensor. Vale, el volante que se haya metido atrás. Fabi queda golpeado en la cadera. Este es el que está por extremo, por izquierda. Sí, en la cadera tiene un golpe. Está ahí, claro. Con la rodilla. Sí. Cuando intentaba evitar que llegue ese centro. Por ahora, Indonesia, me parece que lo destacable de lo que ha hecho Indonesia en estos 19-20 minutos de partido, José, cuando creo que tenemos una pausa para rehidratación, a mitad del tiempo, es la concentración. No es un equipo tácticamente muy bien trabajado, pero es un equipo que está concentrado. Que sabe dónde está la pelota, que sabe dónde está el rival. Y que eso facilita la opción de anticipo. Brasil no está jugando un gran partido. Y un poco ese es el resumen de lo que tenemos. ¿Qué temperaturas tenemos en estos momentos? Ahora le cuento. Podemos estar por los 34-35. Eso quiere decir... Porque me llama la atención el tema del... Noventa, noventa y dos. ¿Qué temperaturas tenemos en estos momentos? Sí, me llama la atención. El 10 es Fabricio Uyay y el 11 es Marco Cipriano. Ese es el marcador después de 20 minutos. Junto a Jaime Macías, le sale a José Hernández, edición 45. Torneo de Esperanza de Toulon. De laboratorio de Brasil, pero no funciona. Intentaron Paolo Víctor. Posición adelantada no vale. Y no estaba, ¿eh? No, no estaba. No estaba. Había otro que sí estaba, que estaba más cerca del árbitro, pero este no estaba. Este torneo sería muy bueno para probar ese tema del VAR, ¿eh? Sí, aunque ya ahora estamos en una etapa que lo van a estar probando en torneos más oficiales. Sí, no, correcto. Pero este que es un torneo invitacional, me parece que se presta mejor para eso también. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que se habla mucho, ¿no? Cada vez hay un gol en fuera de lugar o un gol anulado, se dice el VAR, el VAR. Y el VAR no incluye el fuera de lugar. El VAR incluye goles, identificar al jugador que se amonestó. Cuando digo goles es si la pelota entró o no entró. En fin, ese tipo de cosas. Y para más de algún aficionado o televidente que no sepa lo que es el VAR, no estamos hablando de una fiesta, ¿no? Es decir, el video arbitraje. Sí, el video arbitraje. Son penales, goles, es decir, si fue o no fue penal. Tanto si la falta existió o si fue adentro o afuera. Si entró o no entró el gol. Sacar rojas, es decir, cuando hay una pelea, poder decir este, 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 este fue. Y también cuando hay una falta, identificar quién fue el que la cometió. Para eso es el VAR. Se viene el cobro del tiro de skin. El primero para Indonesia. Mucha diferencia en la estatura también. Solo hay man a cobrar. Espera en el área. Zagará. Centro. El arquero barcelero sin problema, Mejolaro. Kamal ya había regresado. Atención que se equivocan a Indonesia. La quiere ganar Paolo Vítor y la recupera. Michael Rangel toca. Parecía falta sobre Vinicius Costa. Buena la anticipación de Walze. Falta. De Febi. Sobre Emerson apareció. Están apareciendo los volantes de Brasil, hablando de aparecidos. Kazú. Ese pase profundo no va a funcionar con tres defensores de Indonesia y esperando. Correcto. Entonces, tienes una Indonesia que no tiene la necesidad ni la intención de proponer. y tienes un Brasil que quiere abusar del uno contra uno y que quiere abusar del balón largo. Y esa es una combinación que no va a funcionar. Necesitas un poco más de juego asociativo, tratando de aprovechar a los del medio, a Kazú, a Ollá, a Costa, para poder obligar a que en esta marca, uno a uno que te están haciendo, alguno lo tome desde su ubicado y por ahí encontrar un camino. Ataca en Indonesia. Víkri con el balón. Lique del rebote a Rifa. Dos de Brasil que lo marcan. Buena la idea, pero no la terminó muy bien Indonesia. Lo voy a ser muy honesto, me ha sorprendido Indonesia. Sí, a mí me ha sorprendido más que, como te decía, más que lo que tácticamente pueden hacer. La fortaleza mental que han tenido de mantener la concentración, que es un poco lo que debes destacar a este edad. De un jugador que, más allá de sus condiciones, o más allá de lo que juega su equipo, que pueda mantener esa concentración de siempre saber lo que está pasando a su alrededor, creo que es lo destacable. Lampoia se trae con Rifa. Rifa. Con este número 5, Harris. Kamal le va a pedir la pelota a Iriento. Iriento decide tocar por la izquierda con Figirza. Trata a Indonesia de colocarle el anzuelo para que Brasil va y lo busque y salga de su terreno. Hubo equivocación acá de Harris. Pero si tú tiras ese anzuelo no puedes cometer ese error. Si quieres escapar de la marca de dos jugadores, será Fabricio Ollá. Viene Indonesia ahora por la derecha. Qué buena jugada por parte de Vikri. Vikri va a tocar para Zagará. Puede ser, no. Defendió muy bien Brasil. Encontrando los huecos, Indonesia. ¡Viva! 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 Rifa. Vikri. Destaquito. ¿Por qué no? Le queda la pelota a Rifa. ¡Rifa! En el área tiene que barrerse. El defensor zaguero central. Era Walsh. Presiones altas ahora de Indonesia. Viene Brasil saltando líneas. Pase erróneo. Sí, para Marco Cipriano. Qué cerca han estado en dos ocasiones. Que le hicieron atrás un nudo a Michael Rangel, que es el más ofensivo de los laterales. Pero bueno, en esa ocasión hicieron en uno, dos. No está filtrada. 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 Así no fueron 27 minutos de esta primera mitad. 0-0. Kamal. Se equivocan la salida. Vamos a ver si aprovecha Brasil. No. Se equivocó. Vinicius Costa. Y ahora viene Indonesia de nuevo. Febi. Iqbal más a la izquierda. El centro al área. No hay nadie. La contra de Brasil. Arranca por ese lado derecho. Se quedaba en la marca. Firza. Se viene Brasil con Marco Cipriano. Toca la pelota hacia atrás. Fabricio ya. Encontraron a Pablo Vítor. Michael Rangel que pasa. Le abre el espacio. Le va a pegar de derecha. Sí. Era buena la idea. Era buena la idea porque habían pasado todos para el otro lado. Pero le pega. Madre. Creo que hasta le pega. Le pega al piso primero porque la pelota toma un efecto bastante extraño. Se le abre. Se le va lejos. Era buena la intención. Y acá sí con una jugada individual la habían ganado por banda. Igual, igual, igual. Igual. Sigo pensando, José, que si Brasil presiona un poquito. Los va a llevar al error. El problema es que no presiona casi nada. Pero cada vez he notado que la línea la adelanta un poco más. Porque mira dónde recuperan el balón ahora. Sí. Sí. Es decir, la línea de presión, en teoría de presión, está más adelantada, pero no se ejerce la presión. Valce. Brasil con el balón. Marco Cipriano quiere pasar. La pierde Brasil. Se enoja a Michael Rangel y ahora se la regala Indonesia. Uf. Momento de imprecisiones. Kamal. Adiriento. Se hace el número 13 con Kamal de nuevo. Toma muchos riesgos, Indonesia, con el balón. Porque se está convenciendo de que, digamos, que el Cuco no era tan... Tan fuerte, ¿no? No era tan fuerte. No daba tanto miedo. Cuidado, hoy es una trampa. O termina siendo una trampa. Pero se está creciendo en el partido. Porque cuando tú ya llegas, avanza el tiempo y ves que el monstruo de mil cabezas no es tal. Bueno, te lo empiezas a querer un poco. La confianza va creciendo. Vinicius Costa ganó el balón en el círculo central. Va a presionar a Indonesia. Quiere recuperar la pelota. La tiene Pablo Vítor. Ya vio a Michael Rangel. A ver. ¿Toca por afuera o por en medio? Vio, se apoyó. Y equivocación de nuevo. Ahí tú empiezas a ver que no es un equipo prácticamente muy aceitado. Porque cuando empieza a necesitar asociarse para avanzar, empiezas a encontrar una gran cantidad de pases cerrados. Y no es que el tipo no lo ve o lo ve y le da la pelota donde no está, no. Empiezas a intentar que entren en funcionamiento mecanismos de saber un poco lo que va a hacer tu compañero. Y cuando sueltas la pelota en esa dirección, resulta que tu compañero entendió otra cosa e hizo un movimiento diferente. ¡Mendonesia! ¡Ah, la recuperación! ¡Mendonesia! ¡Pierce! ¡Ah, hacia atrás con Hirianto! ¡Rifa! ¡Igbal! ¡Igbal! Tiene buena técnica, ¿eh? ¡Vamos! La mayoría de las decisiones que toman con el balón son buenas en Indonesia. ¡Vamos! Ese pase tiene que llegar un poco más rápido por la derecha con Rifa para tratar de sorprender que se viene con la pared con Vikri. Se le demarca Sagara. Atención, ataca Indonesia. Puede ser, casi llega la triangulación, ¿eh? Qué bien que hicieron, no sé. Qué bien que hicieron y una pena porque tercera vez que le queda la pelota un poquito atrás y un poquito a centímetros de poder sacar un buen remate al arco. Están dando un poquito de su propia medicina, Brasil, ¿eh? Sí, Rifa, Rifa protagonista importantísimo. Pugtragui era el que se había echado hacia la banda, normalmente va por el medio, habían cambiado los roles. Y ahí por poco estaba. Este de aquí. Rifa. Rifa lateral por derecho. Brasil con el cambio de frente. Rifa Marazavesi. Ese es el apellido. Paolo Víctor. Cómo se repliega también Indonesia. Regresan todos a marcar, todos muy juntitos, muy compactos. Paolo Víctor juega hacia atrás con Gabriel Novae. Más a la derecha, donde está Emerson Aparecido. Michael Rangel va a ir por afuera. Se apoyó la jugada por arriba. Rangel la levanta, el arquero la mide. Sí. Se quedó con el balón. Por ahí encontraron una pequeña grieta, la levantaron. Los dejó a los centrales bastante desconcertados. Ese pase no estaban preparados para cerrar una jugada de esa forma. Y le quedó un poquito larga y el portero llegaba bien a ese cierre. Error de Marco Cipriano. Marco Robson, Cipriano. Este es Kamal. Me gusta mucho lo que ha hecho porque fíjate que cuando sale Indonesia, él es el que comanda la salida. Se mete entre los centrales. Adelanta en el resto del equipo para tener más opciones de pase. Esa pelota sigue en juego. Para mí no salió completamente. Sí, para mí tampoco. Es un equipo de mucha solidaridad en momentos de retroceder. Le van quedando cinco minutos a esta primera mitad. Falta así fuerte. De Andika Firza. Le va a llamar la atención y me lo va a pintar de amarilla. El árbitro es el primer amonestado. Sí, es el primer amonestado del partido. Fue bastante fuerte. Pero vuelve a ser un poco lo que decíamos de cómo ellos marcan mucho al hombre y no tanto al... Tres en la barrera. Brasil con la oportunidad con balón detenido. Atención, acuera el tiro libre Fabricio Ollá. Fabricio Keiske Rodríguez Ollá. Al corazón del área. Ganó el jugador más bajito de estatura en Indonesia. Bueno, aunque pica. Falta así. Correcta la decisión del árbitro. Infraccione Marco Cipriano. Una de las pocas equivocaciones de Iqbal en el mediocampo de Indonesia. Viene de nuevo Paolo Víctor. Paolo Víctor Fernández Veneira. Este es el cuatro. Gabriele Sousa Lima de Oliveira. Para Vinicius Costa. Divide el balón. Lo gana Indonesia. Que se viene a toda velocidad con Vikri. ¡Vámonos, Víctor! ¡Vámonos, Víctor! Acompaña la jugada a Kazú. Por la derecha el balón. Atención, le pegó fuerte. Y el arquero define muy bien. El primero gol. ¡Gol! De Brasil. Al minuto 38. Gabriel Nova es 1-0. Se quedó muy cerca de llegar al descanso con el arco en cero. Indonesia. Decíamos, se está convenciendo de que puede ir para adelante. Se está emocionando un poco de que puede ir para adelante. Y veníamos, José, de dos jugadas seguidas donde ese intento de ir para adelante había dejado mucho espacio atrás. En este retroceso, una vez más quedó con mucho espacio atrás. Te das cuenta de la casi igualdad de hombres de amarillo que de rojo. El remate. La atajada del portero es buena. Firza se sale del camino y eso me parece que complica esa primera atajada. Y después, el rebote. Para un hombre que se anticipa ante una defensa que marca al hombre, no al espacio, no a la pelota. Bueno, termina reaccionando tarde ante el adelanto de Novaes que marque el 1-0 para Brasil. Aparece la invitada especial, Don Goli. En la edición 45 del torneo de Esperanza de Toulon, ataca Brasil de nuevo. Ahora Víctor, Esperosi, a Michael Rangel. Azul. Y ahora la presión es un punto mucho más alta de Brasil. Gol más difícil de un partido es el primero. De pronto se abre la lata ahora, ¿no? Sí, me parece que se puede abrir la lata. Porque lo poquito que arriesgó Indonesia dejó muchas grietas. Entonces imagínate ahora va a arriesgar bastante más. A 30 segundos del final de la primera mitad, le pregunto a Jaime Macías, ¿qué le ha parecido hasta ahora el primer tiempo? Más que lo que me ha parecido, me ha sorprendido un poco. Pensé ver un Brasil teniendo jugadores profesionales un poco más trabajado. Ahora le cuento. ¡Aló, Víctor! Va a llegar hasta el fondo, se la saca muy bien, ¿eh? Arris. Y desde ahí sale Indonesia. Termíneme, por favor, su conclusión. Y con una Indonesia mucho más fuerte mentalmente de lo que yo esperaba. Yo pensé que era un equipo que iba a ser demasiado errático y no lo ha sido. Es decir, sí, comete un error, pero es producto del juego, es producto de sus deficiencias, no de su capacidad mental. Un minuto fue agregado. Arrangel desde la izquierda, centro. Rechazó muy bien, le pega de primera. Y hacia afuera el remate de Fabricio ya. Este es el remate. Aquí se abre. Y después ellos marcando pelota, no al hombre. Quedan esperando un poco ese rebote y no van al anticipo del atacante. Es que el balón, como que, la parábola termina justo cuando, antes de llegar al alquero, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tú como defensor tienes que prever que eso puede pasar. Es decir, tienes que prever que tu portero puede dar un rebote, que tu portero puede dar un mal rechace. Y si te das cuenta, el lenguaje corporal es decir, bueno, ya la sacó. Como que se les acabó la responsabilidad ahí. Exceso de confianza. El árbitro revisa el cronómetro y dice, pitazo final de los primeros 40 minutos. Está ganando Brasil el Jaime Macías por la mínima. Está ganando por la mínima. Creo que destacar un poco el sacrificio, el orden, la fortaleza mental que puede haber tenido Indonesia. Pero de a poco las diferencias me parece que se van a ir dando. Si ves eso que tiene ahí como una joroba, es el GPS para medirles lo que corren y lo que se mueven en el campo. Pausa, volvemos. ¡Vamos a ir, Trudy! Pero parece que es por el 20 que viene Juninho. ¡Juninho! Y haga la indicación del árbitro y se vuelve a mover la pelota de la bomba central del estadio honorario. Sí, finalmente es por Nováez, José. Sí, se fue Nováez entonces. Jaime Macías y quien le salió a José Hernández con ustedes. Viene el error de Indonesia. Veremos si aprovecha Paolo Vítor. En el área la perdió. El arquero se va a quedar con el balón. Pero mira que hablábamos que le faltó. Ya veíamos cómo pasó de ese 4-3-3 a un 2-3-1. Porque el que ingresó, que es Igor Gómez, juega adelante de Olloa y de Costa. Junto con Marquinhos, Cipriano y con Víctor. Y gol. Lóngase atrás. Cualse. Se la deja a Emerson aparecido. Apareció muy poco en la primera mitad. En el gol. Sí, en el remate, ¿no? Línea de 5 mediocampistas coloca Indonesia ahora. Una tan sola referencia arriba. Le están hablando a Gabriel. Es el atacante del Sport, Recife. Miseta número 9 para Junior, Edimar Ribeiro Tacosta. Tígale, Junilio. Igor. Aparecido. Perdió la pelota cuando presionaba a Febi. Segura. Transporta bien el balón. Se le entrega a Febi, que tiene espacio. Atención, llega la marca de Walser. Se la sacó también el otro mediocampista, Vinicius Costa. Error en el mediocampo de Indonesia. Presiona al equipo rojo. Recuperó la pelota. La tiene Brasil de nuevo. Vamos ya. Vámonos, Víctor. Así roba la pelota de Indonesia, pero sigue tocando de primera a Brasil. Igor busca el segundo de la selección canarinha. Ese error fue de Marcos Cipriano. Número 11 de Brasil, quizás de lo más flojito, Macías. Y ha parecido muy poquito, José. Esa banda terminó siendo mucho más eclipsada por Michael Rangel, el lateral, por ese costado que por el extremo. La falta de Vinicius Costa. Recordamos este torneo de Esperanza de Tulum. Se está jugando desde el 29 de mayo hasta el 10 de junio. Son tres grupos de cuatro naciones. Avanzan en los primeros lugares y el segundo, mejor tercero, ¿no? No, el primer mejor segundo. El primer mejor segundo, correcto. Ahí ya tienes los cuatro semifinalistas. Cuatro semifinalistas. Final y tercer lugar. Resuelve muy bien, Gabriel Oliveira. Y puede ser hasta falta en el área, ojo, ¿eh? Sí, daba la sensación de que era penal. Más que por la caída, por la forma en la que fue el defensor. Más que por la caída, por la sensación de que era penal. Más que por la caída. Irianto recibiendo de Firza. Este es el arquero Riyandi. Brasil le recupera. Pulse. Buena pelota Salteando líneas Intentaba llegar a Indonesia No pudo hacer una recepción orientada Vinicius Costa Miren todo el tiempo Que tiene todo el espacio Arrancando la pelota Cabrera lo libera O ya Para Michael Rangel Por momento Brasil domina todo El ritmo del partido La posesión Cuatro presionando a tres brasileños Pocas opciones para atacar Brasil Atención Palón para arriba Defendió muy bien Iriantos Ahí viene Brasil Mauricio Ollá Tocó para Michael Rangel Saca de portería Quizás no era falta No, me parece que no era falta No, me parece que no era falta Había sido un poco contacto Lo que pasa es que Entre las cosas que aprendes En los juveniles Que más allá de si cometes o no la falta Tú no puedes entrar así en el área Porque estás invitando a que se equivoque el árbitro Brasil con Marcos Cipriano Atención El segundo puede ser Le pegó Y Falló El recién ingresado Juninho Quedó muy atrás Y encima de que quedó muy atrás Le pegó muy mordido Más fácil que esa no va a tener Qué mal que le pega Porque tampoco estaba tan incómodo Pensé Me había parecido que le había quedado más atrás Pero no De ahí con potencia No necesariamente con ubicación Difícil de atajarla Juninho Paolo Víctor Casi pierde la plata Tiene Igor Ley de la ventaja Dice el árbitro Seguimos 1-0 Ganando la selección De Brasil Aquí para mi gusto Comete falta Sí Sí, Emerson La perdió Como lo anticiparon Dijo Bueno Si yo no voy Tú tampoco vas Se equivoca en la salida Brasil Recuperando la pelota Este es Febi Para atrás con Firza Ahora pide el técnico brasileño Que presione Que presione su selección Ese es el marcador Gabriel Nováez Ya no está en el partido Reemplazado por Juninho No está en el partido La mejor del partido de Indonesia No está en el partido de Indonesia Finalmente pudieron combinar La media vuelta Lo deja el central Tirado en el piso Y la definición Es la correcta No tenía ángulo Para cruzarla Prefirió pegarle fuerte Al primer palo Al ángulo Y la pelota se estrella En el poste Es una gran ocasión Y si me apuro Este digo Que es la mejor ocasión Colectiva del partido No de Indonesia Estoy de acuerdo Esa media vuelta Lo dejó tirado En el piso A Walze Parecía falta Sobre Michael Rangel Igor Se es el que maneja Todo ahí En el medio campo Al 8 Vinicius Costa Sí porque Le sobraba un poco Lo de Cazú Aquí está Fíjate Ese pequeño enganche Lo saca completamente De la jugada A Walze Y después el remate Es bueno Este segundo tiempo Es muy parecido al primero Es muy parecido al primero La gran decepción De Brasil Es que no Con las armas que tienes No te pueden sacar Del partido Solamente con orden Y agrupación de gente Y acumulación de gente No te pueden sacar Del partido así Tan fácil Porque Indonesia nunca sufrió Defensivamente Brasil nunca lo puso a prueba Se viene la contra De Brasil con Igor Se la pide Vinicius Costa El pase para Marco Cipriano Uno por Por historia Por todo Vea a la selección De Brasil A cualquier nivel Y espera Un espectáculo Más que un espectáculo José Un equipo Que vaya para adelante Que busque Que pelee Es decir Este es un equipo Que Que le cuesta Generar fútbol Que le cuesta Encarar Le cuesta encarar Y está jugando Y está jugando Contra el rival Más débil Del grupo También Correcto Aparecido Cipriano Pablo Pablo Víctor Levantó Puede ser El segundo Igor Le pega Levanta la pelota Solo el segundo Palo Juninho Hacia atrás Más El toquecito Paolo Víctor No Nadie Remató La contra De Indonesia Este es muy bueno Vikri Que buena pelota Buena pared Vikri con el balón Se le quedó A Vikri Se le queda atrás Pasa muy corto Y recupera Indonencia Pasa muy corto Y desubicado Yo he notado Muchas imprecisiones En este Brasil Muchos errores Demasiado Demasiado Es un equipo Es un equipo Que no tiene Un gran trabajo Bajo táctico Ahora Eso tiene una explicación Es la primera vez Que juegan juntos Porque esta es una selección Como te decía Sub-18 Pensando en llegar Con 20 años A Sub-19 Que la va a dirigir El mismo entrenador Carlos Lemos Que estaba a cargo De la Sub-17 Y que va a estar a cargo De la Sub-17 Para el Mundial Que se viene en octubre Entonces es realmente La primera convocatoria De un nuevo ciclo De selecciones Igual no te deja De sorprender De que jugadores Que militan En clubes profesionales Que entrenan Con equipos De primera división Tengan esta cantidad De problemas De generación Y de defensa Llegaremos Hasta el minuto Chinta Ya se jugaron 15 del segundo tiempo Olivera Decide cambiar de frente Con Emerson Ha aparecido Pide a alguien Que se muestre Y decide apoyarse Con Walsh Igual si se la devuelve Ha aparecido Toca por en medio Este es el que maneja Todo Vinicius Costa Se escucha bien claro El técnico brasileño Decir Ya va a aparecer Tengan calma Pero ya va a aparecer Que hay que generar Primero Hay que ir para adelante Febi Indonesia Gana el balón Saca la pelota Por arriba Rifa Saque de manos Para Vikri Se queda en el césped Reclamaba la falta Vikri Se viene Brasil Ahora Juninho Teniendo problemas Pero se queda con el valor Vinicius Costa Para Emerson ha aparecido Que buena pelota filtrada Por afuera Igor No llega Cubre nada más El capitán Iriento La salida tranquila De Indonesia La van a perder En el medio campo No puede controlar Marco Cipriano Jugador ya de Indonesia Con problemas de calambre Es el mismo que había tenido Esa jugada anterior Buscando por derecha Yendo hacia arriba Que había chocado Que había barrido Un par de veces Se viene el cambio Se viene Resky Camiseta número 24 Resky Fundy Vitri Vión Mejor Resky El que se va a ir Es Iqbal Es Iqbal Posición por posición Kamal sigue siendo Los hombres más importantes Le voy a contar una curiosidad De Indonesia Que Indonesia tiene un récord En la historia de los mundiales José Ok Es la selección de los mundiales Es la selección de los mundiales Es la selección que menos partidos jugó en una copa del mundo Mundial Todo el resto de la selección O volvieron a jugar una copa del mundo O superaron una rueda O clasificaron ya en la época de fase de grupos donde galantizabas por lo menos tres partidos Indonesia La selección Con menos partidos en la historia de la copa del mundo Solamente uno Interesante el dato 1-0 Está ganando Brasil Ganan 20 minutos en este partido Se juegan a mitad de 40 Es un torneo por invitaciones Por primera vez se juegan con 12 invitados Indonesia es momento Por lo menos en unos 5 minutos De ir a arriesgar un poco más De ir a arriesgar un poquito más Siendo conscientes de que ese riesgo te puede costar el segundo Pero también puedes ir a buscar el primero Ha refrescado líneas Hay otro hombre que está calentando O que está en la banda para ingresar Se escapa Pablo Víctor Atención con esto Se puede venir el segundo de Brasil en el cambio de frente Muy largo el pase Intenta recuperar la pelota Igor comete la falta Sobre Andy Cafirza Ahí se viene el cambio Alta El 34 por Febi Que era el hombre que había sufrido el calambre Quizás por ahí viene la variante José Sí, ahí está Voy a decirle lo más importante que había tenido Indonesia Emerson Emerson ha aparecido el saque de manos Igor Así que teniendo Brasil Selección verde y amarela Qué fuerte llegaba esa pelota Adá Vinícius costa Toca la pelota para Juninho Se anima Indonesia con Suleiman Atención La pared Si funciona Sigue Indonesia El ataque Ya no llegó la pelota A Vicri Vinícius costa Le da salida a Brasil Corre Emerson ha aparecido Le dio la vuelta a esa pelota a Brasil Vinícius costa Buena pelota filtrada para Igor Aguanta Tocó el segundo No, posición adelantada De Marcos Cipriano Eso es buena la tajada del portero Porque la pelota era cruzada y era difícil Fíjate cuánto tiempo pasó Para que algo pudo generar Brasil Y fue Igor Que había ingresado en la segunda parte De poder hacer algo del centro hacia afuera por el centro Terminaba haciendo mucho desborde Mucha llegada por fuera Levantar muchas pelotas al área Pero no está funcionando mucho por el centro Y aquí con Igor Que desde su ingreso Invirtió el triángulo Quedó delante de Fabricio Y de Vinícius Que bien en la media vuelta Es que la idea de Indonesia termina siendo buena En cuanto a la generación de fútbol Quizás hay ciertas deficiencias de sus intérpretes Pero la idea y la intención termina siendo buena Vinícius Costa por abajo Se mueve Igor Recibe la pelota de Marco Cipriano Casi la pierde Igor Rangel La pared con Juninho Que buen movimiento de Juninho Tocó la devolución para el 9 Por momentos chispazos de buen fútbol en Brasil Sobre todo en esta parte final del partido Creo que el cambio Del medio campo No tanto por el nombre del que ingresó Sino por como cambió La forma en la que se para Le ha dado un poco más de asociación En metros finales Cuando jugaba con tres mediocampistas únicamente El equipo quedaba muy largo Cipriano No pudo contra la marca de Kamal Qué buena jugada Atención a Adá Está adelantado Sí, por mucho Por mucho, por mucho, por mucho Kisi no había duda De que estaba adelantado Era buena la intención No, no estaba José, sabes que a mí me dio la impresión Por la diferencia que le sacó al central De que estaba muy adelantado No solo adelantado Muy adelantado Pero esa repetición deja Con mucha claridad Que no había estado Fuera de lugar Se viene otro cambio en Brasil Se fue el 10 Que es Oya Otro que tampoco Tuvo mucha incidencia en el partido Y el que ingresa es el 17 Pablo Silva Ruski Para abajo La perdida La falta sobre Shakara Adaba, dale Pega, era buena la idea Lo que también va a cambiar En este Esperanzas de Turón De este año Es que vamos a tener Más consistencia Ahora te cuento Que es buena esta Ataca Brasil Buski El segundo Juninho Sale el arquero Juninho La toca Juninho Creo que al final La toca Juninho Se tocó Juninho Con el arquero Te decía Vamos a ver más consistencia En los 11 iniciales Creo que se la toca Yo hubiera pitado falta Te digo la verdad Esta es la anterior Va a haber más consistencia En los 11 iniciales José Porque el hecho De que sean 3 grupos Van a tener 2 días de descanso Acuérdense que el año pasado Jugábamos Cada 2 días Contra quién Y cuándo vuelven a jugar Estos dos equipos Brasil está jugando El próximo sábado Frente a Escocia Mientras que Indonesia Lo hará frente a la República Checa Y cerrarán su participación En la fase de grupos El 6 de junio Eso quiere decir Martes Brasil con República Checa E Indonesia con Escocia Se lesiona El jugador de Indonesia Se agarra a la rodilla Uff Tienen que parar el partido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se viene a toda velocidad Juninho aguanta Tikri Está en una pierna No puede más Se paró para no Estorbar la jugada Zagará El árbitro tiene que detener El partido Jaime Ah no es el 8 Suleiman el que tuvo Aquel remate Que chocó en el vértice Calambre gemelo O rodilla A ver Mira si es que es Rodilla Y le levantó la pierna Así para ayudarlo Creo que es gemelo Sí porque no No se No se golpea en el contacto Sino que Se cae porque le empieza a doler Está bien Ah bueno De haber sido calambre 10 minutos por jugar En este partido Llegaremos hasta el 80 Pero o sea Esa de calambre Ya es Una indicación De que hay un problema Con el cuerpo Y el tema de hidratación La forma en la que ha defendido Indonesia Y lo lejos que ha estado Decíamos que Iba a terminar provocando Un desgaste mucho mayor Que lo que estaba Sufriendo Brasil Vinicius Costa Michael Rangel Que desapareció En el segundo tiempo Juega para Paolo Víctor Estos dos Participaron mucho En la primera mitad El gol Al silbo Primerson aparecido Se le desmarca Cipriano El balón para Juninho Cerró los ojos Juninho Cambios Debe ser en Bueno Yo iba a decir en Indonesia Pero es en Brasil Se va a ir Visto Pablo Víctor Que había tenido Un buen comienzo De partido Y se viene Juliano Favro Es el cuarto cambio De los siete Que se pueden hacer Madá va pasando A toda velocidad Firza Sigue ganando Brasil Uno a cero Gol de Gabriel Lováez Su primera presentación En el torneo Esperanza de Tulor Cabal Juninho bajó la pelota Juninho va a compartir Juninho el segundo Lo tiene Marco Cipriano Marco Cipriano ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Marco Cipriano? ¿Por qué no fue para afuera? No puede más el ocho No puede más el ocho De Indonesia Suleiman Se vuelve a tirar al césped Se viene ahora Brasil Con el balón Juninho se engancha Hace dentro No para afuera El arquero bien define A dos tiempos Y ahora se toma La rodilla derecha No puede más el ocho No puede más el ocho Yo lo dejo a usted Noer se llama José Se va el ocho El hombre que estábamos hablando Suleiman Vítar Suleiman Que no daba más ¿Sabe cómo se llama el arquero suplente De Indonesia? A ver Gianluca Pagliuca ¿Se lo estoy diciendo en serio? Sí, sí, no Gianluca Pagliuca Rossi ¿Será italiano? Lo único que me intriga Es que el Rossi es con Y O con Y Qué buen ojo No había visto eso Y hay un También hoy un Giuliano ¿No? También Gianluca Pagliuca El arquero de la Sampdoria La selección italiana En los noventas ¿No? Claro Pagliuca Atajó El mundial del noventa Seguro Y me parece que Bueno Atajó el del noventa y cuatro Por supuesto No, el del noventa Lo atajó Zenga El del noventa y cuatro Lo ataja Pagliuca En los penales Remate de Marcos Cipriano Buscando el segundo Y el noventa y ocho Me parece que estuvo ahí Pero lo atajó Angelo Peruzzi De la Juve Que Buffon fue tercer arquero Del Parma en ese momento Ataca Brasil Busca el segundo gol A cinco minutos Del final del partido Juninho levanta la pelota Sobre el área Marcos Cipriano No pudo Pudo rematar Que acaba tarde Claro El último mundial De Pagliuca Fue el del noventa y ocho Pero fue suplente De Peruzzi En ese momento Robó la pelota Indonesia Vickri Sigue Vickri Pasó El remate Potente arriba Sacó a tres Brasileiros Del camino Después del remate Que se iba por encima Justo Justo que ha aparecido poco Pinchelar el arsenal El hombre de Indonesia Que vive en Francia Perdón Perdón Atajó Pagliuca El mundial 98 Lo atajó Él Sí 90 Senga 94 Me dijo Pagliuca 98 Pagliuca Ya del 2002 Para casi Bueno 2002 2006 Buffon El 2010 Buffon ataja Solamente 45 minutos Con Paraguay Y después Lo ataja Marquetti Porque se lesiona Buffon Y el de Brasil Lo atajan Entre Buffon Y Sirigu Alto Fuerte Bereski Igor Que no nos catarra La pelota Y lo consigue Se le acerca Michael Rangel Sigue Brasil Con el balón Vinicius Costa Ahora Marco Cipriano Muy abierto Por la derecha Va pasando Emerson Aparecido Aparecido Con el centro Vale Vickri De lo mejor El 10 De Indonesia Vickri Vickri Cualsi para Aparecido Cualsi para parecido Cualsi para parecido El 1-0 El 1-0 Va a tener un sabor Positivo Para Indonesia Me parece Si Me parece que Que también les queda Un poquito ese mal sabor De que Tuvieron Ocasiones puntuales Pero Cuando reveas El partido Y cuando revean El partido Te vas a dar cuenta Que si bien Fueron pocas Comparado con lo que Pudo hacer Brasil Ataca Indonesia Que buena oportunidad Esta A ver Le dio el balón Hacia atrás Bien parado Bien parado Está el capitán Iriento Para lo dividido Kamal Venía Regresando Que buena Pelota Fueron La pelota Vickri 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 Forzada Le queda Hacia un costado Hace el enganche Y ahí es cuando En ese Juego colectivo Que tiene Indonesia De salir bien De distribuir bien Cuando tienen que Encontrarse En metros finales Es donde no se encuentran Y termina siempre Rematando algo forzado Está Caído Emerson Apareció El que remató En ese primer gol El parrón El parrón hacia el extremo La llegada De Vickri Y ahí está Lo que marcábamos Ahí ya no le aparece Nadie Entonces Lo obligas Y claro Este es el ejemplo Puntal de Vickri Pero le pasó A todos los otros Está hablando Carlos Lemos Con su hombre Dentro del campo Que es Vinicius Costa Veremos cuántos minutos Agrega el árbitro Creo que más de dos Se recuperó Emerson aparecido Va a perder Igor Pedía mano de Igor Brasil al ataque Se quitó la marca De tres Y toca por el medio Y aparece Vinicius Costa No se pase Aquí hizo ser toda Vinicius Costa Tres minutos Fueron agregados Así las cosas 1 a 0 Brasil ganando Igualará en puntos A Checoslovaquia En este grupo Sí A la República Checa Ah perdón Sí Que lo enfrentará Como cierre de grupos Es decir En teoría Disputarán en la última jornada A ver quién es El clasificado Rifa Es un equipo ordenado Indonesia Sacrificado Me ha sorprendido mucho Te soy honesto Yo te digo la verdad que sí Yo esperaba Y lo hablábamos Fuera del micrófono Yo esperaba una goleada Abultada de Brasil Yo también Y cuando Cuando tú vas a países Que no son digamos Potencias Que no tienen un gran desarrollo Futbolístico Lo que más te cuesta Es que ese jugador Pueda mantener su concentración Durante No te voy a decir Durante 90 minutos Pero durante un gran periodo De tiempo en el partido Y acá Indonesia Lo ha logrado Creo que ese es el gran mérito Que tiene Porque tú Con concentración Puedes mantener un orden Y puedes Contrarrestar ciertas deficiencias Técnicas O tácticas Acá hay un tiro libre Muy bueno para Brasil La falta sobre Vinicius Costa Falta sobre el final Del partido de Harris Me la va a pintar de amarillo Ajachi Harris Nuri Dayat Sí, el único El otro amonestado Es Adika el lateral Son dos amonestados Por Indonesia A ver como le pega La pelota quieta Harris es El defensor central Que va al lado De Irianto Cuatro en la barrera Coloca el arquero Muhammad Riyandi Está Igor Y está también El número seis De Brasil Michael Rangel Tiempo cumplido Ya Esa distancia Yo se la dejo A Igor Sí Porque te voy a decir De esa distancia Creo que es mejor Pegarle Fuerte al palo Del arquero Porque como le pegas Tan cerca No tienes tanto ángulo Como para que la pelota Gire y caiga Acomodó la pelota Igor La última jugada Del partido Un balón detenido Brasil Buscando el segundo gol Del encuentro Igor La chocó La barrera Pitazo final Y se la revitró Victoria de Brasil Jaime 1 a 0 Victoria de Brasil Importante por los puntos Hemos destacado lo de Indonesia Un equipo que tenía dos años Sin poder competir Por una sanción de FIFA Me parece que mostró Una muy buena cara Generó ocasiones Es el justo ganador Brasil Pero Indonesia demuestra Una fortaleza física 花 cadena Que se la revitró Fue Medina Perdida Y se la revitró Tengo un ángel Deberga Nave Gj Y Y Y Y Gracias. 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 Gracias.